Rodríguez ya ha arribado en su toro y el maquerito se le va a sentar al viejo poblino Deje la salida señoras y señores, ustedes también por la parte de la calificación Si les gusta la calificación y si no también Y ya se arregó la doña de que ustedes a ver a su hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué me va a andar viendo! ¡Qué me va a andar viendo! ¡Órale! ¡Vamos a ver señoras y señores! ¡Ahí está el maquerito! ¡Se le va a sentar! ¡Es un hombre con el pretal brazo! ¡Y le vente la mano derecha del pretal brazo! ¡Se le va a sentar! ¡Vamos a ver la suena nariz! ¡Por una tonta! ¡Ya salió el viejo poblino! ¡No vente el maquerito! ¡Lucha, tarea! ¡Miren las pechuradas! ¡El maquerito se entrega! ¡El maquerito se entrega! ¡El maquerito se entrega! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se escucha! ¡Ahí está el suelo! ¡Córrele! 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 ¡Quítense el suelo! ¡Quítense el suelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Empieza a poder! ¡Se le va a cruzar!